Su tiempo terminó. ¿Cuál es la respuesta, por favor? A. Ok. Su respuesta es A. Por 300 pesos, destinos turísticos de América, Urubamba. Es correcto. Siguiente participante, por favor. Yo, Adelaida. Adelaida. ¿Me podría decir el tópico, por favor? De ocio. De ocio. Tengo por 100, 400 y 500. El de 400. Por 400 pesos, ocio. Aquella celebración que tiene lugar antes de la cuaresma cristiana, donde su significado, etimológicamente, está formado por carne y vale. Inciso A. Fiesta religiosa. Inciso B. Carnaval. Inciso C. Celebraciones litúrgicas. Corre tiempo. Inciso B. Inciso B. Por 400 pesos de ocio. Su respuesta es correcta. Carnaval. Participante de los huastecos, por favor. Participante de los huastecos. Buena tarde. Me notifica que no logra escucharlo. No me han dicho que sí, tampoco me han dicho que no. Que no. Ok. Participante de los huastecos. Sí. Sí. ¿Cuál sería el tópico? Conceptos básicos del turismo. Conceptos básicos del turismo. Tenemos 100 y 400 pesos. 400. Ok. Por 400 pesos conceptos básicos del turismo. ¿Qué es el turismo interno? Inciso A. Visitantes residentes que viajan fuera del territorio o país de referencia. Inciso B. Visitantes no residentes que viajan dentro del territorio o país de referencia. Inciso C. Visitantes residentes que viajan dentro del territorio o país de referencia. ¿Qué es el turismo interno? Corre su tiempo. Su respuesta, por favor. Inciso C. Inciso C. Por 400 pesos conceptos básicos del turismo. La respuesta es inciso C. Visitantes residentes que viajan dentro del territorio o país de referencia. Participante de Diablos, por favor. Sí, aquí está Susana. Ok, Susana, dígame. ¿Qué categoría y por cuánto? Ocio por 500. Ocio por 500. Sinfony of the Sea. Corre tiempo. Su respuesta, por favor. Inciso A. Inciso A. Por 500 pesos, Ocio. La respuesta correcta es inciso C. Sinfony of the Sea. Huastecos, participante, por favor. Ocio. Ocio. Solamente nos queda por 100 pesos. Ok, perfecto. Ocio por 100. ¿Cuál es la diferencia más clara entre los parques temáticos de Disneyland y Disney World? Ok. Inciso A. Cada uno pertenece a diferentes casas productoras. Inciso B. Ubicación dentro de América, California y Florida. Inciso C. Uno es la opción europea y el otro es la opción americana. Corre tiempo. Inciso B. ¿Cuál es su respuesta? C. Inciso B. C. Ok. Por 100 pesos de Ocio. La respuesta correcta es ubicación dentro de América, California y Florida. Corre tiempo. Corre tiempo. Para dar continuación a nuestro juego, solamente les informo que tenemos de las categorías de conceptos básicos del turismo, solamente 100 pesos. Geografía de América 100 y 200 Ocio ya queda cancelada Matemáticas por 100 y 200 Destinos turísticos de América por 100 y 200 Y Cultura General y Lengua 100 y 200 Entonces, seguimos Siguiente participante, por favor Yo, Alberto Alberto ¿Qué categoría y por cuánto? Destinos por 200 Destinos turísticos por 200 Por 200 pesos, Destinos Turísticos de América Monumento histórico ubicado en la ciudad de Guanajuato Que solía utilizarse para el almacén y comercio de granos Y que tuvo un papel significativo en la lucha de independencia de México Inciso A Teatro Juárez Inciso B Mercado Hidalgo Inciso C Alhóndiga de Granaditas Corre el tiempo Inciso C Ok Inciso C Por 200 pesos, Destinos Turísticos de América Alhóndiga de Granaditas Es la respuesta correcta Participante de Huastecos Cultura General Y Lengua Por 200 Ok Por 200 Por 200 pesos, Cultura General y Lengua Honduras Contempla la frase No hay otro pueblo más macho Inciso A Que mi querido pueblo de Catracho Inciso B Que el pueblo Catracho del cual vengo yo Inciso C Que mi Honduras Corre el tiempo Vale, ya tomo después Sí Sí La 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 Los dos Ok Por 200 pesos, Cultura General y Lengua La respuesta correcta es la B Que el pueblo Catracho Del cual vengo yo Por favor Si podrían silenciar sus micrófonos Porque se escucha interferencia Y no puedo escuchar bien a los participantes Participante de los diablos, por favor Participante de los diablos, por favor Ok Categoría y cantidad Matemáticas por 200 Matemáticas por 200 Ok Por 200 pesos en matemáticas ¿Cuál es el número anterior a mil? Inciso A Mil uno Inciso B 990 Inciso C 999 Corre tiempo Inciso C 999 Ok Ok Su respuesta es ¿Cuál es su respuesta? Perdón, ¿no se escucha bien? Ok Inciso C Ok Inciso C Por 200 en matemáticas Por 200 en matemáticas Es correcto 999 Guastecos Siguiente participante, por favor Ya Quiero saber qué categoría queda ahorita Ok Tenemos conceptos básicos del turismo por 100 Geografía de América por 100 y 200 Ocio Ya está cancelada Matemáticas por 100 Destinos turísticos de América por 100 Y cultura general y lengua por 100 Destinos turísticos Destinos turísticos de América Por 100 pesos Destinos turísticos de América ¿Cuál es el destino de sol y playa más desarrollado en Honduras? Inciso A La Ceiba Inciso B Roatán Inciso C Guanaja Corre tiempo Su respuesta, por favor La A La A La Ceiba Vamos a ver Por 100 pesos Destinos turísticos de América La respuesta correcta Es la B Roatán Siguiente participante, por favor Karina Dígame, Karina Categoría y cantidad, por favor Geografía 200 Geografía 200 Por 200 pesos Geografía de América Este país no pertenece a los estados andinos Inciso A Perú Inciso B Panamá Inciso C Argentina Corre tiempo ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Inciso B Inciso B Por 200 pesos Geografía de América La respuesta es Panamá Equipo de Huasteco Su participante, por favor Cultura General Cultura General 100 pesos Por 100 pesos De Cultura General Y Lengua Se trata del abismo más grande del mundo El cual está ubicado en Venezuela Inciso A La cueva El Samán Inciso B La cueva del E1 Fantasma Inciso C La cueva Sima Un Bulot Corre tiempo Su respuesta, por favor La C La C Por 100 pesos Cultura General Y Lengua La respuesta es La cueva Sima Un Bulot Siguiente participante Por favor Yo ¿Me podría repetir ¿Cuáles son los Que quedan? Por favor Ok Solamente tenemos De categoría Conceptos básicos Del turismo Por 100 Geografía de América Por 100 Y matemáticas Por 100 Conceptos básicos De 100 Conceptos básicos De 100 Por 100 Pesos Conceptos básicos Del turismo El Gran Tour Como antecedente Del turismo Hace referencia A Inciso A El primer viaje Organizado Desarrollado Bajo itinerario Inciso B Un viaje De 2 A 3 Años Como complemento De formación Académica De aristócratas Inciso C Un viaje De ida y vuelta Como medio De sanación Relajación Y dispersión Que realizaba La clase Aristócrata Corre tiempo Inciso A Inciso A Por 100 pesos Conceptos básicos De turismo Inciso B Un viaje De 2 A 3 Años Como complemento De formación Académica De aristócratas Siguiente participante Por favor Matemáticas Por 100 Matemáticas Por 100 Por 100 pesos Matemáticas ¿A cuánto equivale Y Inciso A A 3.144123 Inciso B 3.149215 Inciso C 3.141592 Corre tiempo La C La C Ok Respuesta C Por 100 pesos Matemáticas 3.141592 Siguiente participante Chicos Por favor Si pueden apagar Su micrófono Siguiente participante Por favor Sí Soy Susana Ok Susana Solamente nos queda Geografía de América Por 100 pesos Por 100 pesos Geografía de América Países por los cuales Cruza el río Amazonas Inciso A Brasil Bolivia Y Colombia Inciso B Brasil Colombia Y Argentina Inciso C Brasil Panamá Y Venezuela Corre tiempo Su respuesta Por favor Inciso A Inciso A Por 100 pesos Geografía de América La respuesta correcta Es A Brasil Bolivia Y Colombia Ok Con esto Terminamos La sesión De preguntas Y esperamos A que el comité evaluador Nos determine Las puntuaciones Gracias Ya relájense Chicos Ya terminamos Esto Gracias 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 A Toda la sesión La sesión No La sesión Decidida La sesión La sesión Maestra Carmen, no sé si ya tengan algún resultado. Sí, maestro. Salvo el comité evaluador lo que tenga que comentar, alguna observación que tenga, mis resultados son los siguientes. Para el equipo de Huasteco tengo un total de 1,700 puntos o 1,700 pesos. Y para el equipo de Diablos de Niagüata tengo un total de 3,800 puntos o 3,800 pesos. Ok. ¿Qué vamos a esperar de la observación del resto del comité? Ok. ¿El resto del comité está de acuerdo con el dictamen? Sí, es correcto, maestro. 1,700 y 3,600. Ok. Entonces, el equipo ganador de este campeonísimo internacional de turismo son los, perdón, son los Diablos de Niagüata. Felicidades por su participación, jóvenes, y muchas felicidades. No sé si alguien de los evaluadores quiera compartirles algunas palabras a los jóvenes o que los jóvenes o sus coaches quieran dar algunas palabras. Yo, como evaluador, quisiera felicitarlos. Recordar que el turismo es una forma de llegar a diversidad. Aquí con ustedes me transmití a Perú, a Dinamarca, a todas las partes que nosotros soñamos estar. Felicidades, chicos. Hicieron un gran esfuerzo y los felicito. Desde México, un caluroso abrazo. Gracias, maestra. ¿Algún coach que quiera decirles algo a sus alumnos? Bueno, yo, Álvaro Villarrubia, de la Universidad de Jujuy, Argentina. Simplemente, bueno, quiero felicitar a los dos equipos. Como dice la profesora que me antecedió, es un aprendizaje para todos, tanto estudiantes como docentes. Así que, bueno, hacerles llegar mis felicitaciones a los dos equipos. Y que, bueno, que sigamos trabajando por el turismo en América. Así que, bueno, un abrazo para todos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera darles algunas palabras a los jóvenes? De mi parte también. Soy la maestra Karina Larios de la Universidad Autónoma de Occidente acá en México. También agradezco la participación y extiendo mis felicitaciones a los dos equipos. Al final de cuentas, ellos son los que interactúan, aprenden y conviven, sobre todo estudiantes con lo que se refiere al turismo. Este tipo de concursos les abre la mente, nos ayuda en el momento de estar, pues, a presión. Pero el hecho de estar aquí, este, ganan, sobre todo, una participación considerable. Por lo cual, felicito a los dos equipos. A todos los estudiantes que lo integran, a ustedes como evaluadores, como moderadores. Y extiendo un feliz abrazo para todos. Muchas gracias, maestra. Maestra Carmen, no sé si tenga algunas palabras. Pues, igual, de igual manera, felicitar a los muchachos por haberse atrevido a tomar este reto. Este, es una experiencia maravillosa, una experiencia académica, de amistad, de estrechar lazos. Y, pues, esperemos que de aquí en adelante tengamos una excelente comunicación entre escuelas de turismo, ¿no? Estamos para ayudarnos, para ampliar trabajos, ampliar conocimientos. Y, pues, esto apenas va empezando, ¿no? Una felicitación para todos y, pues, un placer conocerlos, ¿no? También saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Ok, muchas gracias, maestra. Gracias. 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 tanto de docentes como alumnos, para hacer una culturación que a nosotros nos pueda beneficiar y qué mejor que beneficie al turismo en general. Por mi parte, muchas gracias. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Y cuando gusten, los esperamos aquí en México y en su casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por su apoyo y felicidades a los participantes. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. 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 . 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 Gracias. Hola, Victoria. Muy buenas tardes. Te saluda Cristian Torres desde México. Solamente para comentarte que ya terminaron las rondas clasificatorias y esto se sigue grabando hasta que no salga el último participante. Entonces, te comento porque igual a veces genera como que algunos problemas para que te puedas conectar el resto de los días. Entonces, te pido que te desconectes sin ningún problema, pero hay que seguir con el procedimiento para el resto de los días. Espero que le puedas dar seguimiento a tus compañeros que están participando y pues a continuar con esto de Lenyutour. ¿Vale?